Y continuamos con más de Alon y tenemos casa llena, así que por un lado tenemos a la de San Marcos Y por otro lado, la del Belén Y es que el día de hoy, señoras y señores, tenemos una dinámica que no se pueden perder Ah bueno, pero si nos vemos bien, está bien, la iluminación me vacila Dímelo Tenemos una dinámica, mi estimado Garrison Mayor Ahora, donde tendrán que intervenir una participante de San Marcos Un participante del Belén Y un participante de Aló, de Canal 33 Niña, ¿a qué quieren? A nuestro querido Ketan Yo soy el jefe de Barra, yo soy el jefe de Barra No, nuestro querido Ketan Te consentí, así que me tenés que cuidar y vos tenés que representar el equipo de Aló a todos La dinámica consiste en tres pachas que tenemos en ese momento, cargadas con gaseosa Es soda gaseosa, ¿vea? O sea, normal, como la que usted compra, como la que se toma Como la que venden en las tiendas, sí Y la dinámica es la siguiente Cada representante El primero que se termine, la deseosa gana Y el que pierda Atención, niñas de San Marcos Y atención, chicos, bueno, chicas y chicos del Belén El que pierda, tendrá que hacer una penitencia No se sabe, la vamos a decir hasta el final Yo no sé cuál es la penitencia Y yo creo que por eso quieren que yo participe y que pierda Entonces, es lo que me indica la lógica Pero bueno, ya tenemos representantes de San Marcos Así que pasen los representantes Eso, chiquitas, medio candente Y de la Dolpe le tenemos a Gerardo Y por parte de Aló tenemos a Chacalo Bueno, así que todos a escoger su pachita Vale, les damos la oportunidad de elegir la pacha que quieran ¿Qué color quieren? ¿Dabas primero? Va Va, me quedo con la verde Estamos ¿Tenemos tiempo? ¿No tenemos tiempo? Creo que se le acabe Hay que contar a esos tres, no agarran Va Todos arren la pacha, todos arren la pacha ¡Vamos, Erika! ¡Vamos! ¡Que se oigan las barras! ¡Las barras! ¡Erika! 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 Chacalo, chacalo. Comemos, por favor, las sodas. Vérese. Silencio. Mira qué puñal, mira qué puñal, mira qué puñal. ¿Por qué no nos hace puñal nosotros? ¡Mérica, Mérica, Mérica! ¡Vamos! ¡Aló, aló! ¡Necesito barras! Solo, por favor, ya que tenemos caque en nuestra pacha, podemos retirar la mesa para evitar cualquier tipo de accidente y percance, ¿verdad? A ver, va. Yo no te preocupes, siempre yo con vos y él. Así que vamos. ¡Uno! Vale, por favor. ¡Uno y medio! Ayúdenme a contar. A la cuesta de... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mérica, Mérica, Mérica, Márica, 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 Márica! ¡Gracenlo! ¡Gracálo! ¡Vamos a destacar! ¡Vamos! ¡Erica! 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 ¡Vamos, señor! ¡Esto es trampa! ¡Esto es imposible! ¡Es imposible! ¡Muchas! ¡Vamos, vamos! ¡Erica! 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 ¡Erico! ¡Erica! ¡Erica! ¡Chupe, mijo, chupe! Chupa LaPacha ¡Va! ¡Mirale a Ericl! ¡¡Vamos, chacalos! ¡Chacalo! ¡Vamos, chacalo! ¡Representando la casa! ¡Vamos, vamos! Muérdala, muérdala. Hasta el fondo, hasta el fondo. ¡Gerardo! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, Kakálo! ¡Va candente, va candente eso! ¡Gerardo! 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 ¡Ger ¡Chacalo! 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 ¡Qué lindo ganaste porque hiciste algo bueno en la vida! A ver, a ver, hoy vale rupto ¿Veniste? No, no, no voy a vomitar No voy a vomitar Ay, Dios mío No, Chacalo A ver, Chacalo ganó Él se tomó toda la pacha Erika Erika, ya te gusta estar chupando la pacha A ver, la otra pacha Aquí está Aquí está el primer lugar Segundo lugar Y tercer lugar Ahora, el tercer lugar Yo quiero decir Justo lo que le falta aquí Es lo que tiene mi compadre O sea, ven No, las tres pachas están iguales Sí, él va a seguir a tomarse A manchón, a manchón No, miren Las tres pachas tienen el mismo ojito Vaya Hermano Representación de todas las mujeres La representó bien No, no sean así Diga Papá, creo que te toca la penitencia de la vida Es que la Erika también Si los dos perdieron Vamos ¡Qué bailé! ¡Qué bailé! ¡Qué bailé! ¡Qué bailé! ¡Qué bailé! Espérenme El chiste Bueno, nosotros le dimos la pacha Y cada quien se tenía que rebuscar En cómo chupar la pacha ¿Verdad? Entonces la podían morder Dice chupar pachas Peder la pacha Se nota Entonces Podían morderla Podían hacer cualquier cosa Así que perecratividad de cada quien Entonces Chacalo Ganó Así que sóquenla Hoy sóquenla Porque hoy tienen que cumplir la penitencia Así que productora La penitencia ¿Qué va a hacer? No me han contado Penitencia La penitencia ¿Está en tu pacha? Desaparición Está en tu pacha Dice No, va ¡Qué bailé! ¡Véngase, Gerardo! ¡Tira, tra! ¡Tira, tra! ¡Tira! ¡Tira, tra! ¡Tira, tra! ¡Tira, tra! Tenemos la penitencia ¡Vamos! Por favor, hagámonos para atrás todos Porque vamos a ser espectadores De un espectáculo sin igual ¡Vamos bien! ¡Pobre Gerardo! Todo va bien Quedó Vaya La dinámica es la siguiente Como ustedes dos perdieron ¿Cómo que no? Vea Ustedes dos perdieron Entonces Van a tener En tu caso Simular Una especie de baile romántico Donde Donde Él Como todo buen caballero Distinguido De buena familia Del colegio Buen prospecto Buen prospecto Se acerca a ti Y te pide Oye bien Y te pide románticamente Que bailes con él A ti te da pena Y lo consultas con tus amigas Niñas, miren Me dijo que bailáramos juntos Ay sí, anda hija Anda si te gusta Si bien te llega Vea Ok, acepto Aceptas Y comienzan a bailar La pieza romántica Y el peluzo más al revés Que ella también conquista a él Y en ese momento Es cuando tú empiezas a decirle Todas las cosas lindas Por las cuales te gusta Que se vea Que se vea compadre Que todos esos años Rodeado de mujeres Está servido para ser romántico Empedernido Así que bueno Eso Por favor Bájenme las luces Por favor Bájenme Me pueden apagar un par de luces Por favor Sí, para que eso Esto me mudo Tendrían que estar las azules Por favor Solo Carlitos ¿Sabes? Carlitos, ven Ahí estás, ahí estás Por ahí A ver No, hombre Eso no Ey, que queden las amarillas Ya no las amarillas Ay, presento Que la azules Ahí estamos Todas Comper, compper, compper Ya, dale Cinco, cuatro, tres, dos Acción Ey, micrófono Denle un micrófono Por favor A los dos Ahí está, ahí está Probemos una sola vez Bailar pegados ¿Cómo has quedado? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Y si me regalla mi mamá? No Me va a regañar mi mamá Me va a regañar mi mamá Me va a regañar mi mamá Acordate que tu mamá Acordate que tenés Un novio Tópelo, Erika Tópelo 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 Bailar Hoy baile Baile Yo les tengo los micrófonos Ustedes obvien mi presencia Como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Oiga, oiga, oiga Bailar pegados No me va a regañar Como has quedado ¿Quién trae el tercero en la historia? Este Jalobús Bailar pegados ¡Fá duro, vá duro! ¡Excelente! ¡Escelente! Niños un fuerte aplauso para todos, la verdad se pelaron. Buenale, papá, de aquí vas para Televisa, a La Rosa de Guadalupe, excelente, me llegó. Vamos a un video musical y continuamos con más, ya no, no le cambies, todavía tenemos tiempo para compartir un ratito más video y volvemos, un fuerte aplauso para ellos.